En un partido tan decisivo, cambiando cuatro del fondo, es una decisión bien Silva. Boca tiene un nuevo ídolo, y ustedes hablan de Silva. Boca tiene un nuevo ídolo, muchachos. Se llama Wilmar Barrios, el nuevo ídolo de Boca. Y en vez de empezar por Wilmar Barrios, empezamos por Silva. Yo creí que ibas a hablar de Benedetto. No, no, Barrios se me juzgó de Boca. Pensé que hablabas de Benedetto. Pensé, Fede, que ibas a hablar del señor que está ahí en la pantalla. Muy bien, Benedetto, muy bien todo el resto. Pero Wilmar es el nuevo ídolo, no dije el mejor jugador. Bueno, marca eso del mejor jugador, marca por que hace goles, por que está ahí. Pero en otras funciones, Barrios también. Hemos sido muy críticos, y con razón, como bien dice Sebastián, en este año de Boca, 2017. Si hay alguien que individualmente, por lo menos desde la cantidad de goles y demás, se fue manteniendo cuando superó las lesiones, fue Benedetto. Y estoy esperando...